Hola, ¿cómo están? Aquí estamos probando el sistema de cable de Joy Mechanics en el programa de La Voz México, uno de los programas más importantes que se hacen alrededor del mundo. Estamos muy contentos, el cliente está muy contento por las diferentes tomas que hemos logrado, que van a pasar en la semifinal y en la final. Y ya estamos también programando otros programas importantes como Mira a quien baila, tu pareja también, y varios concursos como MasterChef aquí en la Ciudad de México que nos han solicitado el servicio. La verdad, estamos muy contentos con el sistema de Joy Mechanics de Rusia de Alexei Adichin, el superoperador Iván de España, la pareja ideal. Gracias y hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!